Hola amiguitos, yo soy Manuela y en este video voy a mostrarles mi colección de slimes y vamos con ello primero quiero empezar por este slime que es un poco duro es tipo salmón y tengo que empezar lesiéndoles también algunos slimes están hechos con el de la gente haría el verde y otros con el haría el violeta de nuevo aunque se tiene bastante tiempo amiguitos, les juro este lo hice más o menos hace casi un año nueve meses, ocho, no sé pero lo hice así bastante y miren cómo está pobre la ella no puede más bueno, en su tiempo este ney se estiraba un motor es lo único que tenemos que decir en su casa no se puede ni hacer ese costo que se hacía antes que se podía hacer así y bueno, vamos a dejarlo, pero igual lo quiero y siguiente o siguientes slimes dije siguientes o siguientes porque tengo acá varios slimes en esta casita y bueno, empezamos con este que no sé cómo pero se hizo más chiquito, no lo perdí nunca hecho nada es que se hizo más chiquito y es un slime tipo de inodoro, ¿no? el inodoro explosivo y miren cómo quedó aunque ahora se puede estirar más fácil no sé cómo creo se puede estirar más fácil y me gustó mucho lo vamos a guardar y vamos a continuar este es un slime crunchy que intenté hacer de hojas de oro pero me quedó crunchy, no sé cómo pero me quedó cronche y ya fue, ¿no? y bueno, lo voy a estirar y van a ver cómo suena esperen a ver a mis dos prepárenme el SMR a ver bueno, es un poquito crunchy tampoco es tan crunchy como que digamos un montón pero algo crunchy, sí es lo vamos a guardar y vamos a ir con el siguiente que es slime violetita y el anterior no me da duros pero este es un poco duro ah, el noro explosivo es comprado, ¿no? y este es hecho también con el argel violeta como el anterior y este está hecho con el argel verde tiene que ver un poquito durar este tiene más tiempo que el otro tiene como 11 meses casi un año pobrecito, o sea y bueno, lo vamos a guardar también y vamos a seguir con otro que también es hecho con Ariel de casa, ¿no? Ariel verde y este se está bastante hace bastante sonido este es un truco que me encanta hacer esperen a ver si me sale bien esto es que es muy muy blandito este slime entonces no me sale mucho pero algo me sale bien es que no me sale de todo este slime me gusta bastante sobre todo el color y la textura, tío a mí me gusta mucho vamos a guardar y continuamos con el siguiente que este es un color hay muchos rosas igualmente y voy a avisarles lo siguiente a ver si vamos el siguiente slime este slime es el siguiente y este slime, bueno es también rosa y no sé porque se me olvida todo a pintos pero el anterior slime el primer slime era moco de como de almeja, ¿no? este de acá con papelitos crunchy también era moco como un otro moco de almeja de almeja pero más realista no, más realista más fácil este slime es moco como de sapo, ¿no? no sé moco como verdadero el rojo es como moco de la verdad no sé de qué moco de un pétalo es y es como que los rosas son todos mocos de unicornomitos porque tengo muchas cosas soy media fanática del rosa no se nota y bueno vamos con el siguiente slime que voy a guardar de vuelta en su contenedor este es un slime rosa también y también de moco de unicornio este sí se estirá bastante este me gusta creo que es mi favorito de todos los de moco de unicornio este y otro que hay por ahí que después les voy a mostrar les juro que esta textura me encanta es como elástica pero al mismo tiempo al mismo tiempo es un poco dura es como que no se te pega pero al mismo tiempo es durita y linda dura dura bueno vamos a guardar también en su contenedor vamos con otro slime rosalito solo que este es crunchy también con pelotitas no se nota mucho porque si se le van cayendo no es lo malo se le van cayendo no solo se notan algunas porque esto antes imagínense amigos que estaba lleno todas mis casas tengo llenas de pelotitas porque este slime se le cae las pelotitas y tiene pelotitas azules y rosas transparentes amiguitos son pelotitas de estos dos tipos son pelotitas de sepulseras de hecho pero bueno tiene pelotitas azules chiquititas y otras chiquititas del mismo tamaño de pelotitas transparentes que bien bueno sigamos con el siguiente slime si se me dejan de caer las pelotitas que es el siguiente no es rosa amiguitos al fin un paro de todo el rosa que hay este es verde agua este slime me encanta es como es como moco de no se como menta no moco de es como que también moco de sapo no moco de cocodrilo no tengo ni idea el caso es que me gusta mucho su textura saben que a mi no se me pega ningún slime y si se me pega lo puedo sacar bueno vamos a ir dejándolo y lo voy a dejar de vuelta en su contenedor y vamos amiguitos con el siguiente y bueno este es un poco más grande lo estoy viendo mostrando los grandes ahora este es rosa también un poco unicornio es mucho y este tiene como un año y cinco meses está como muy cheto aunque esté aunque ya vaya un año y cinco meses pero igual este lo hice el 2017 en enero el 3 de enero ¿no? y bueno quedó así ahora y ahora imagínense que estamos en el 21 de mayo del 2018 y estamos en mayo bueno vamos a dejar que no lo poníamos mucho con este slime a ver a ver si puedo hacer un poco eso que se puede hacer con algunos slimes grandes es un drogo y lo tienen pero mal a ver amitos esperen un minutito que hago el truco se me sale y igual no sé si me sale con este slime no les temito después tengo que seguro que siempre me sale con ese slime seguimos con el siguiente tengo un slime tipo y esto es un slime tipo moco de delfín ¿no? también tengo otro y bueno este es un slime tipo moco de delfín y es fluffy de hecho huele un poquito a espuma de frita este no sé si me va a salir el truco pero tal vez sí tengo otro que sí o sí me sale el truco a ver con este a veces me sale el truco así que a ver miren me tapo todas las cadenas ahí más o menos ustedes no debería que agarrarlo con un poco más estirado pero ahora voy a estar ensayando que voy a cortar un cachito que vean su textura a ver lo vamos a dejar ahí y el siguiente ya casi estamos terminando y este slime también ya me saco fluffy ay a mí esto es como me gusta cuando me quedan las burrujas acá porque miren este ruido me escuchen sube todo el volumen ahora cuando ve esto y vaya es que díganme si no es activatorio los slides anteriores también estaban hechos con eh se me voy a decir que también estaban hechos con con ayer verde y este está hecho con ayer violeta este saben porque esto ha sido duro porque pillón cuando no tiene colorante le ponen pintura bueno esto es lo que pasa yo es que estuve media hora para lograr este color le puse blanco entre blanco y amarillo que hay un color manteca y se vienen no les recomiendo mucho que juegues mucho con los con las pinturas y eso con los aquí y cosas no que le pongo 500 veces el slime que si no viene como les queda no importa y lo poco debería que le pongan y queden duros solo por la pintura yo no se lo que hacer con este slime está muy duro en mi tos desperdiciando este pegamento creo que ha llegado la hora de su fin mi tos este es la cosa de su fin está tan duro que cuando hubieran hecho lo que hace lo vamos a dejar en su en su contenedor cara de rara en su contenedor y vamos con el siguiente ya ya casi terminamos solo quedan dos slimes y bueno sigamos este es un slime rosa hecho con el verde que me gusta mucho a ver si me sale el truco con este por favor oh me salió mitos este era el truco que les quería mostrar que creo que ya se lo había mostrado en un video anterior pero bueno la muestra por mostrar y si te voy a mostrar el último slime y este slime creo que es mi favorito amiguitos y también es como un moco delfín no y es muy lindo este color y el demás es muy lindo de la textura y este está hecho también con alil morado y esto estaba hecho con alil verde y miren esto amiguitos este slime me encanta no se como pero me gusta mucho el slime está muy grande tiene un poquitito de glitter apenas después me vas a meter y bueno me gusta la textura es linda el color también este es mi aleja bonita te juro que les daría un cacho amiguitos que pudiera ver bueno vamos a hacer esto a ver ahí está y bueno amiguitos no crean que aquí acaba de decir no 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 una suscriptora se ha ido de viaje y me cae una bolsita que tiene dos sorpresitas muy lindas una es comida y la otra es como algo distinto y aquí la tenemos es una bolsita por viaje santo domingo y aquí me trajo unas platanitas verdes crujientes y deliciosas dicen que son lo vamos a probar pero también me trajo este llaverito precioso de tortuga tiene una cosa más linda lo voy a poner en mi llave en esta casa como verán acá lo ingrapó con letra Manu está medio al revés pero dice Manu con el corazón y bueno vamos a abrir estos platanitas que tengo mucha curiosidad por ver como están aquí sabrán amigos aquí sabrán crujientes salados vamos a averiguando según que son salados solo viene la forma a ver huele que día rara la hueca pero ve son patatas parecen patatas raras aquí es un montón te juro al principio saben como raras después saben muy saladas no primero saben saladas después raras pero después está como si combinan papas fritas de bolsitas también les voy a mostrar mi desayunito todavía verano y el caparazón tiene esto